Y vamos a continuar con más información en Oriente Noticias, usted tiene más detalles. Sí señora, y exactamente son temas de movilidad, porque con cierres escalonados y también con algunos otros trabajos que se adelantan contra el flujo, se realizan algunos arreglos que concluyen el cambio del colector de aguas, lluvias desde la carrera 15 con calle Quinta, esto de Bucaramanga. Los trabajos se iniciaron desde el día de ayer y con labores las 24 horas del día. Se espera concluir más rápido de lo programado. Pablo Vázquez nos tiene toda la información adelante. Buenas tardes. En menos de lo programado, podría estarse entregando los trabajos del cambio de colector aquí en la carrera Quinta con 15, pues se está trabajando por parte de la empresa que ha contratado el EMPAS las 24 horas del día. La idea es cambiar el viejo colector que fue construido en Adobe, pero que con el tiempo y con el paso de vehículos pesados ha cedido su construcción. Esta vez se está trabajando en la parte occidental. Después, posteriormente vamos a pasarnos a la carrera 15, en la parte oriental, y vamos a seguir haciendo los trabajos. Vamos a instalar la tubería en polietileno y ya como tal vamos a quedar la parte más crítica, que es la mitad de las dos calzadas. Se espera concluir lo más rápido posible los trabajos considerados en una zona crítica por la afluencia de vehículos. En ese momento, cuando hagamos ese cierre, va a quedar circulando el tráfico por un carril en cada calzada. Igualmente, pues se tienen las vías alternas para que los conductores puedan tomarlas. El cambio de este colector, cuyo costo asciende a más de 6 mil millones de pesos, tenía más de 40 años y era indispensable su cambio. A las personas por donde pasa esta obra, se les cambió su alcantarillado fácilmente. Esto tiene un costo de 2 millones y les va a salir totalmente gratis. Los trabajos eran indispensables, pues ya el colector estaba cumpliendo su vida útil y este está garantizado para unos 50 años más. Información originada de la carrera 5 con 15. Continúen ustedes, compañeros, en estudio.